Soy Jesús Aguilar y esto es Anteno Noticias. Carla Daniela, la pequeña niña de la Huasteca, que estuvo perdida por 10, fue rescatada por elementos de la policía estatal luego de que un vigilante, el vigilante de una institución educativa, les avisó que los ocupantes de un vehículo la bajaron de un carro en la colonia Juárez. Esto sucedió, la pesadilla para su familia comenzó cerca de la 1 de la tarde del domingo 17 de febrero. El tema empezó a trascender y generó condiciones verdaderamente complicadas para la gente, pero el día de antier, el pasado miércoles, por la tarde, cerca de las 4.30 de la tarde, Carla Daniela bajó de un carro color blanco y ahí fue donde la pudieron detectar la policía estatal, la pudo recapturar, la trasladaron a la agencia del Ministerio Público y hoy felizmente está ya en encuentro con su familia. Ayer fue un jueves negro para San Luis Potosí. Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana en Lomas Tercera Sección, en Montesquelet, esquina Concordillera del Choco, muy cerca de las 11 de la mañana. Se acercaron dos vehículos color gris, así como varios hombres corriendo, se escucharon detonaciones de armas de fuego. El hombre de 51 años, que se llamaba René, fue llevado al servicio médico legista para la necropsia de ley. Y pocas horas después, este jueves, jueves negro, en Seguridad de San Luis Potosí, en Plaza San Luis, al poniente de la ciudad, fuera de la sucursal de Tercer, que está ubicada en esta plaza, elementos policíacos pudieron detectar un herido por arma de fuego, reportado cerca de la 1.30 de la tarde. Lo llevaron a la Cruz Roja, implementaron la policía y los corporativos un operativo de búsqueda de dos sospechosos que presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta. Lo habían interceptado, un hombre de 51 años de edad, llamado Jaime, que fue interceptado. Le arrebataron una mochila con 100 mil pesos que había retirado del banco Banortexta a unos pasos de Plaza San Luis, ahí en la glorieta de la familia. El Ayuntamiento de la Capital dio a conocer que han recaudado por el motivo del impuesto predial cerca de 260 millones y el director de ingresos, Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez, dijo que, además de eso, la ciudadanía está recuperando la confianza y no hubo regalos de por medio ninguna plancha, ningún tostador. Para este fin de semana se esperan altas temperaturas en todo el país, entre 35 y 40 grados Celsius en algunas zonas del estado, junto con Querétaro, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, Nayarit, Colima. Así que, por favor, tome las precauciones, trate de estar bien hidratado, proteger a los mayores y a los más pequeños.